Cuando abran los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirá los ojos que ya adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abran los ojos y me quieras abrazar Hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Y pura estampa viejo Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirá los ojos que ya adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy 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 Cuando abran los ojos y me quieras abrazar Ayerás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Ay, tú te dejo el corazón